Dice Baja Tereí a sembrar yo voy Voy para Iocaina a vivir feliz Donde las cañas ganan mejor Y a quien trabaja suele buscar Baja Tereí con cien fuera voy Voy para Iocaina a vivir feliz Vida tan dulce yo te daré Como las cañas se las casaré Voy a moler con toda fama En Catareí la plaza da Mi negra juana dio su querer Como las cañas se las casaré Pa' Catareí y hoy ya me voy Pa' Catareí donde las cañas pagan mejor Pa' Catareí yo con gotico Pa' Catareí y mi mujer Pa' Catareí voy a trabajar Pa' Catareí Pa' Catareí yo ya me voy Pa' Catareí donde las cañas pagan mejor Pa' Catareí mi negra juana Pa' Catareí dio su querer Pa' Catareí como las cañas se las casaré Pa' Catareí voy a moler Pa' Catareí con toda fama Pa' Catareí en Catareí la plaza da Pa' Catareí mi negra juana Pa' Catareí dio su querer Pa' Catareí Pa' Catareí Pa' Catareí bandera Pa' Catareí Pa' Catareí